muy buenas hechos y bienvenidos a tips y consejos rápidos de árbol en esta ocasión os voy a enseñar cómo evitar el sangrado vale y esa cosita es la leche de weaver o sea leche de dragón si no sabíais para qué se utilizaba la leche de weaver pues ya lo sabéis vale se lo meteremos en el inventario a nuestro dinosaurio vale vamos a decir que se lo tome se le pone un bufo de ahí arriba de ciento setenta y pico segundos vale nos está atacando de este caso como estáis viendo aquí nos está quitando vida pero no nos está haciendo sangrado vale ha pasado el tiempo ya no tengo el bufo y vamos a ver cómo ahora sí nos crearía sangrado y mirar cómo me ha creado sangrado vale vale me crea sangrado y me quita muchísima muchísima vida vale vamos a intentar darle la leche bueno lo tomamos y atención el sangrado se acaba de quitar se acaba de quitar la opción del sangrado